La Escuela Graduada de Recinto Universitario de Mayagüez le dio la bienvenida a un centenar de estudiantes, quienes inician durante este semestre este nuevo peldaño en su ruta académica. Esta es la orientación de estudiantes graduados de nuevo ingreso. Estamos aquí en el GRIC, que son unas instalaciones fabulosas. Estamos bien contentos porque llegaron muchos estudiantes y eso es lo que necesitamos en estos momentos, estudiantes graduados que muevan la universidad. Cuénteme sobre las orientaciones que están dando hoy. Pues aquí se están dando orientaciones para todos los servicios que nosotros tenemos para estos estudiantes. Le hablamos de la certificación 0909, de la 0562, que son las dos certificaciones que nosotros utilizamos para cumplir con las reglas de la universidad. Le hablamos del GRIC, de estas instalaciones, hablamos de los servicios que ofrece la biblioteca. Ahora vamos a hablarle a los estudiantes locales, hablarles de las ayudas económicas que tienen y a los estudiantes internacionales todo lo que necesitan saber para que puedan tener una experiencia positiva y no tengan problemas mayores en sus estudios y se puedan graduar. Decía usted en su mensaje de bienvenida a los estudiantes que tienen una meta. Sí, la meta principal es graduarse, definitivamente. Nosotros aceptamos a los estudiantes, sabemos que tienen la capacidad, pero también sabemos y entendemos que tienen la perseverancia que se necesita para terminar estudios graduados. Por lo tanto, la meta principal de ellos es graduarse, salir de aquí graduados para que puedan ofrecer sus servicios profesionales en todo el mundo. La actividad que se llevó a cabo en el Centro para la Investigación e Innovación de Postgrado, conocido como GRIC, de la Biblioteca General, también contó con el apoyo del Centro de Enriquecimiento Profesional y la Oficina de Asuntos de Inmigración. ¿Cuál es entonces tu expectativa, luego de concluir el bachillerato aquí en el recinto, de proseguir tus estudios graduados? Pues, básicamente, continuar mis estudios, seguir creciendo personalmente y ahora también boté la oportunidad de dar clases, eso también me motiva, ya que una de mis metas es ser profesor en algún momento. Durante este periodo de escuela subgraduada, ¿te concentraste en algún tipo de investigación o algún área específico dentro de tu concentración? Sí, estuve trabajando en el área de electromagnética. Mi último trabajo del proyecto de Capson, básicamente, fue en el área de cosechar energía del medio ambiente y estoy tratando de trabajar con eso de nuevo en la maestría. ¿Quieres, entonces, ampliar lo que es la investigación que empezaste subgraduada, ahora en maestría, en qué dimensiones? Sí, sería, pues, continuar en esa misma dirección y ampliarla en otra dirección, básicamente sería cómo promover nuevos sistemas de energía. ¿Cuál a tus juicios, ya que has decidido entrar a la escuela graduada, es la importancia de este nuevo paso para reforzar tu educación? Yo creo que es bastante grande. Me permite, primero, una continuidad de lo que estoy haciendo y me permite mantenerme refrescado en estos nuevos conocimientos que estoy adquiriendo. Salí de Colombia, me gradué como bióloga marina, vine en el 2003, hace tiempo, al Departamento de Ciencias Marinas para el programa de maestría. Luego tuve un break, hice una primera admisión en el programa doctoral, de allí mismo, de Ciencias Marinas, pero por algunas circunstancias terminé siendo parte del staff de la red sísmica de Puerto Rico. Así que he tenido esa experiencia de ser también empleada del recinto y trabajar con el aspecto de terremotos y tsunamis. Así que en esta segunda oportunidad espero terminar mi doctorado enfocándome en modelaje de tsunamis. Precisamente por haber tenido la experiencia de trabajar con la red sísmica, ese sentimiento de servicio, de la importancia del tema sobre terremotos y tsunamis, no solamente en Puerto Rico, sino en la región, me dieron como el impulso para retomar nuevamente mis estudios doctorales y enfocarme específicamente en esa investigación y sobre todo, digamos que aprovechar el conocimiento del profesor Aurelio Mercado, que todos sabemos que es una eminencia en el tema, no solamente aquí, sino a nivel regional. Así que esas son mis expectativas y mis metas. ¿Cuál a tus vicios es la importancia de la educación graduada? Definitivamente yo creo que es uno de los pilares de nuestra universidad. Sabemos que, por ejemplo, en el recinto es el único que tiene un programa graduado a nivel de ciencias marinas. Las ciencias marinas son definitivamente muy importantes. Somos una isla, me refiero a somos porque ya llevo muchos años aquí, me considero de aquí y definitivamente hay que seguir con esos estudios porque son los que nos dan las herramientas para seguir adelantándonos en ciencia y en investigación. Para Prensa Room, en la Cámara Wilberto Ríos informó Mariam Ludin Rosa.